Y así es gente, Perú jugará la National League a inicios de este 2024, como lo están escuchando ya es oficial, esto la FIFA lo está adelantando debido a la solicitud de los clubes de Europa, ya que muchos de estos clubes no quieren prestar a sus jugadores, a sus selecciones, es por ese motivo que la FIFA está decidiendo adelantar este torneo, por lo que la selección peruana, como lo están viendo, integrará un grupo con países muy competitivos, cabe destacar que para esta competencia van a participar todos los países de la Comebol, está más que claro que no al mismo nivel que todos, ya que las selecciones como Brasil y Argentina se enfrentarán a rivales mucho más fuertes de Europa, mientras que otros países como Perú, Colombia, Ecuador, que también son fuertes e integrarán grupos con selecciones de un nivel muy parecido, ante esto la selección peruana podría enfrentarse a selecciones como Portugal, por ejemplo, selecciones como España, selecciones como Alemania, ya que son muy fuertes, y otras selecciones de mayor nivel ya se enfrentarán a los más fuertes también de Europa, como es el caso de Francia, por ejemplo, y algo muy importante que tenemos que destacar es que este torneo se va a jugar prácticamente a inicios de este 2024, esta es la gran sorpresa, ya que la FIFA lo acaba de comunicar oficialmente, y esto servirá mucho para la selección, recordemos que Perú actualmente está con un nuevo entrenador, Reynoso dejó muy afectada a la selección peruana, jugadores y todo el equipo ya no tienen el mismo estilo de juego que antes demostraban en los partidos para obtener buenos resultados, es por ello que este torneo va a servir de mucho al nuevo entrenador que llegará a la selección para probar a nuevos jugadores, además gente cabe destacar que este es un torneo con un formato parecido al del mundial, al de la copa américa también, distribución en grupos para luego ir clasificando a las siguientes fases y de esta forma llegar a la final para así ganar esta competencia, Perú se enfrentará a países muy fuertes que no enfrenta muy seguido, esto está más que claro, la selección puede enfrentarse en amistosos a varias selecciones, pero no muy seguido a selecciones tan fuertes como Alemania, como Inglaterra, como Francia, es por ello gente teniendo en cuenta que Perú esta vez tendrá la posibilidad de medir su nivel con los países más grandes y más fuertes de todo el mundo, la selección tiene que aprovechar muy bien esto para también saber en qué mejorar y luego continuar con la selección, Perú se enfrenta a selecciones muy fuertes también en el continente como Brasil, la propia Argentina campeona del mundo, es por ello que ya sabe competir también al máximo nivel y ahora enfrentando a selecciones también de un alto nivel como Portugal, Alemania, la selección tiene que aprovechar muy bien, le servirá mucho al equipo para medir su nivel gente y después también competir en la copa américa que se jugará algunos meses después, nada más, déjenme ver ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y si creen que este torneo será muy importante para la selección peruana, creen que el nuevo entrenador pueda devolver a la selección ese estilo de juego y esa capacidad que tenía el equipo nacional para competir muy bien en todos los partidos, aún así a rivales muy fuertes, la selección sabía muy bien cómo jugar, pero en la actualidad ya no está demostrando esto, la selección ya no puede competir ni jugando de local ante selecciones que tranquilamente puede ganar, es por ello gente que el equipo tiene que mejorar muchísimo, teniendo en cuenta este torneo, el equipo nacional puede volver al máximo nivel, ya saben Copa América, eliminadores por la Copa del Mundo por todos estos torneos, nos vemos en el próximo vídeo, pues muchas gracias gente, ya chau gente.